Y pues más que nada yo quiero pues que nos dejen trabajar, que nos dejen trabajar. Yo vendo pie y vendo fresas con chantilly, mi esposo vende fresas con chantilly. Oye, y después de esos operativos que empezaron el viernes, pues todo esto se ha ido a la merma, pues todo esto se ha echado a perder. Sí, incluso yo tengo, o sea, compro por una cajita, incluso no surto mucho. Es una caja lo que vendemos, pero pues ayer pues se me echó también todo a perder, hoy ahora pues también. Y pues ya todo el mundo, pues ahí tiene pérdidas, pues si uno no gana de ahí, y ellos más que nada pues deben de ver eso, que pues tenemos familia igual que ellos. ¿Qué están solicitando ahorita ustedes aquí en la presidencia? Pues que nos dejen vender, que nos dejen trabajar. ¿De qué sirve sentarnos con este de Fabricio, con las dependencias? O sea, sí, estar en juntas, incluso van tres papeles que me dan y nunca han cedido ningún permiso, ni nada, ni siquiera le han mandado nada de eso. Incluso veníamos, veníamos, gastábamos camiones, no nos dejaban vender y ellos de todos modos seguían igual, nunca nos han dado nada, nunca, nunca. ¿Qué están dispuestos a hacer todos ustedes en la casa de que no se les respetara? A que no nos hacen, sí, o sea, a huelga de hambre, vamos a hacer eso.